Todos, todos debemos estar contentos, muy contentos y satisfechos este día porque con la inauguración de la Plaza de la Identidad estamos dando un paso más en la consolidación del desarrollo del municipio. Chimalhuacán ha pasado de ser el municipio urbano más marginado de todo el país a ser el ejemplo a seguir. Estas fueron las palabras del presidente municipal de Chimalhuacán durante la inauguración de la segunda etapa de la Plaza de la Identidad Chimalhuacana la cual consta de un reloj floral de tres caras, un paseo escultórico que destaca los principales oficios tradicionales del lugar y una espectacular fuente danzarina con pantalla de agua. Agregó que este tipo de obra se realiza después de cubrir los servicios básicos y para fomentar el sano esparcimiento. En Chimalhuacán se fomenta el arte y la cultura y hemos iniciado la creación de espacios bellos para el solaz esparcimiento de la gente. Como invitado especial acudió el diputado federal Jesús Tolentino Román quien destacó que el desarrollo alcanzado es el resultado de un proyecto de continuidad en donde las obras y el trabajo están a la vista de todos. Si ya venía siendo ejemplo a nivel estado y a nivel nacional hoy insisto con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver el ratito con motivo de la inauguración El público asistente dijo que atrás quedaron los años de marginación de su municipio y ahora pueden presumir sus logros e invitaron a disfrutar este gran espectáculo La Plaza de la Identidad Chimalhuacana se suma a una serie de espacios recreativos de gran magnitud que se han concluido en el último año en diversas partes de la localidad Informo para Canal 6, Roberto Hernández